Hola mi gente, es Nettie, feliz navidad, próspero año nuevo. El día de reyes, no de reyes, no de Santa Claus, pero quería enseñarle algo, yo estoy tratando de separar, hacer ajo con los mismos tuquitos de los ajos, esto tu lo coges cuando lo pica, como yo le enseñé anteriormente, tu lo tiras en la tierra, ella echa raíz otra vez. ¿Sabes cómo está esta? Esta yo la eché ayer, mira ya está empezando a echar, si la ves ahí arribita, ya está empezando a echar. Entonces, después ella echa varios cebollas, veis esta tiene dos, esta tiene dos, esta ya está cortada, pero fue la única que pude salvar del primer experimento, fue la única que pude salvar, que es esta, tiene ya raíz. Pero entonces yo dije, pues mira, déjame ver cómo yo puedo resolver el problema, porque el problema es que cuando esta parte aquí abajo, ya está demasiado de tiempo, se pone duro. Entonces trata de separarla, y lo que hace es que se parte, y la única que se me sobró, me salve fue esa, porque al partirse, pues se van todas las raíces, entonces tiene que volverle a echar raíces, y ahí es que está el problema. So yo, esta vez, voy a hacer un experimento, a ver si los puedo salvar a todos, pues, esto yo lo puse a que echar a raíz, para saber más o menos dónde estaba la raíz, y entonces, esta es la original, por eso que tiene muchas raíces. ¿Ves? Entonces, eran tres, y echaron tres cebollas. Pues entonces lo que hice fue que las separe poco a poco, y dejarle un poquito de raíz a cada una. ¿Ves? Esta tiene su poquito de raíz, y esta también tiene su poquito de raíz, para ver si entonces ella crece y se convierte en un ajo. Se puede convertir en ajo, porque yo la he visto en los videos, pero la persona dice que espere que se separen, cuando se separen, entonces tú las cortas. Cuando tú tratas de hacer eso, el tuco este de aquí, se pone bien duro, y cuando lo tratas de separar, lo que hace es que se parte. Entonces dije, pues espérate, tiene que haber una forma más fácil. So yo la dejé ahí, a provocarle que eche la raíz, y ahora la estoy picando, a ver si entonces con eso, se provoca la cebolla, sin tener que, ¿verdad?, regar la vida de ellos. Bueno, pues eso es todo, y cuando pase el tiempo, yo le digo si se dio o no se dio, ya por lo menos esa sí se está dando. Pues eso es todo, y que paso buenas tardes, y feliz navidad. Bye bye. This is the end result. Ain't it nice? There's eight of them.